Con seriedad, lo primero que voy a hacer es ver al señor gobernador la próxima semana, pedirle o informarle de mi propuesta, separarme del cargo y pedir licencia. En los próximos días, 10, 15 días, tengo pensado. Ahorita estoy cerrando expedientes, estoy atendiendo todo, ver cómo va a quedar la administración, cómo yo le voy a pedir al gobernador que sigamos en la misma dinámica de desarrollo, de trabajo. Y voy a estar atento, por eso lo que sí le debo de decir es que yo ya tomé esa decisión, ya en los próximos días la voy a formalizar y quiero estar completamente de lleno. Próximas encomiendas. ¿En este caso se quedará su suplente o qué se quedará? Vamos a ver, es parte de lo que voy a platicar con el señor gobernador y vamos a ponernos de acuerdo. En el caso ya del proyecto que ahorita mencionaba el presidente, que ya se tiene que ir conformando para el siguiente año, ¿todavía se tendrá su participación en la conformación de este? Ya, incluso nosotros ya tenemos parte del proyecto hacia el próximo año del 2024 y lo vamos a presentar en los próximos días. Voy a estar de tomo yo al pendiente porque va a haber muchas cosas que a lo mejor no las cierre yo en este momento, pero tendré que darle continuidad y seguimiento. Presidente, en el tema de basura también muchas quejas hemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!